Para seguir en el reforzamiento de la seguridad de Yucatán en este gobierno federal, se instalarán más de mil cámaras de vigilancia, anunció ayer Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, al inaugurar la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. En este mismo evento, el secretario, a nombre del presidente del país, refrendó todo su apoyo al gobernador Rolando Zapata Bello y al pueblo de Yucatán, e indicó que lo demostrará el hecho que nunca en la historia se ha invertido aquí, tanto del gobierno de la república como sucederá este sexenio. Acompañado del gobernador y de Luis Felipe Zaidén Ojeda, secretario de Seguridad, quien explicó el funcionamiento de estas modernas instalaciones, Osorio Chong recorrió esta unidad en la que se invirtieron más de 20 millones de pesos. El secretario, al manifestar su satisfacción por los logros que se ven en Yucatán y en materia de seguridad, señaló que otra vez Yucatán mandó un nuevo mensaje al país. El mensaje es que a pesar que Yucatán es considerado entre los estados más seguros del país y la comodidad para un gobierno sería dejar las inversiones en este rubro, a los que siguen de manera muy seria y responsable el gobernador. Invierte más para no perder ninguno de estos indicadores que se tienen. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.